¡Es Don! ¡Es Ash! ¡Hola! ¡Cuánto tiempo sin verte! ¡Oye, dime! ¿Qué estás haciendo en este lugar con Chloe? ¿Don, ustedes dos se conocen? Espera, Chloe, ¿tú también conoces a mi amigo Ash? ¡Qué coincidencia! ¡Pero díganme! ¿Qué hacen en un lugar como este? ¡Un momento, amigos! Antes que nada, aclaremos todo con calma. ¿Eh? ¿Entonces ustedes viajaron juntos por la región Sino? ¡Sí! ¡Junto con nuestro amigo Brooke! Todavía no puedo creer que tú y Chloe se conozcan.